Con esta canción quiero calzar los ponchos, los sombreros, los brasieres, lo que tengan en la mano que se la bailen, se la gocen y se la disfruten. Y a eso vinimos a celebrar esta noche. Dice Tiquismón. ¡Arriba! ¡Oye, Enrique Álvarez! ¡Qué sonidazo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, cuando yo le enamoraba decía que no! ¡Y ella no era el hombre perfecto que ella soñaba! ¡Y ahora vino sin vergüenza y la enamoró! ¡Ay, cuando yo le enamoraba decía que no! ¡Ay, seré buena, mona, por lo bonito que hablo! ¡Oye, Eduardo! ¡Ay, le bailaron el indio, donde le fueron las luces! ¡Ay, le bailaron el indio, donde le fueron las luces! ¡Que te bailaron el indio a ti, me bailaron el indio a mí, como yo había perdido el año, me resigné. ¡Entené! ¡Ay! Música Y entendí que cosas de amor es para mí mentira. ¡Efectivamente sí! ¡Ay, me enteré que tu gran amor te engañó y se fue! Música Y para de bola que Ahora mi mamá ya va a arrancar la arrepentía Y le bailaron el indio que me fueron las luces Y le bailaron el indio que me fueron las luces ¡Póngame de sabrosura! ¡Con parejito, con rabo! ¡Sí, bien, mamita! ¡Sí, bien, mamita! ¡Con pareja, Andrés Valencia! ¡Genial! Y le bailaron el indio, se le fueron las luces Y le bailaron el indio, se le fueron las luces, barbarísimas Y le bailaron el indio a ti, y le bailaron el indio a mí Y le bailaron el indio a ti, y le bailaron el indio a mí Y le bailaron el indio, y le bailaron el indio a ti